El pasado viernes el Ayuntamiento de Tulum cubrió la primera parte del aguinaldo a los trabajadores municipales conforme lo marca la ley, informó Omar Subieta Arsique, quien detalló que se pagó la primera parte de esta prestación anual a los empleados de confianza y sindicalizados junto con su sueldo quincenal y será hasta el 15 de enero cuando se les haga efectivo la segunda parte más su salario de la primera quincena del 2018. Por instrucciones de la Presidenta Municipal y a través de la Tesorería se les pagó a todos los empleados del Ayuntamiento lo que le corresponde a la primera parte del aguinaldo, que se pagó el mismo 15, en la primera quincena se pagó también el aguinaldo ya todos los trabajadores tienen su dinero para poder pasar bien esta Navidad y la segunda parte se estaría pagando, como dice la ley, la primera quincena de enero esperemos que esté lo antes posible para que todos puedan disfrutar de ese beneficio que tenemos todos los trabajadores del Ayuntamiento. El funcionario también exhortó a los contribuyentes de predios urbanos a que aprovechen el descuento de recargos del impuesto predial pues dijo que se busca que estos incentivos que aprueba el cabildo logre la mayor captación de recursos ya que un gran porcentaje se utiliza para obras como bacheo. Con información de Roger Mora, Notivision.